Quédense los que les guste ver películas sencillas, comedias románticas que no tienen que estar nominadas al Oscar. Linsin Loja volvió a las pantallas con esta comedia navideña. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. Vamos a hablar de Falling for Christmas, en donde la Linsin da vida a Sierra Belmont. ¿Quién es una niña consentida? Podemos decir una ya señora consentida. Que no quiere trabajar en la empresa del papá, ella quiere que la reconozcan como otra cosa, que su nombre sea una marca, un influencer. Y por ello también tiene un novio de esos influencers super top, el Todd. Por otro lado nos muestran a Jake, que quiere que el papá de Sierra, que es dueño de una cadena de hoteles super famosa y elegante, invierta en su pequeño hotel, mejor dicho en su pequeña posada. Para que tengan otras comodidades como spa, elevador y la gente pueda ir porque nadie está yendo a la posada, están así con el dinero. Igual el papá dice que tiene muchas cosas, inversiones, así que no aceptó. Y no van a creer lo que pasó, la Sierra con el Jake se tropieza. Y así fue el amor a primera vista, no, la verdad es que no fue ni un amor a primera vista. La otra se enojó horrible porque le manchó el vestido, su traje de diseñador. Y para que esta historia sea bastante trágica, nos muestran que Jake tiene una hija y es viudo, o sea, el candidato perfecto amoroso. Los enamorados, Todd y Sierra se van a esquiar y mientras llegan a la parte más alta se escucha y suena una canción que todos recordamos. Y es la parte más icónica de la película, no me van a decir que no. Sierra empieza a cantar Jingo Bell Rock y tú sabes esa canción. Te encanta esa canción y conoces esa canción. Bueno, bueno, cuando ya están en la cima, el influencer este le pide matrimonio a la sierra. Se toman miles de fotos y luego la sierra en un ventarrón se cae como 30.000 pies de altura. Todo porque en Navidad ustedes saben que piden los deseos y el Papá Noel los tiene que cumplir. Entonces quería cumplirle el deseo a la hija de Jake. Pero ¿qué le pasa al santa? ¿Le pudo hacer la murición a la pobre sierra? Es un santa diabólico. Pero gracias a esto la encuentra Jake y obvio la lleva a un hospital. Pero esta no recuerda ni lo que comió ayer, o sea que perdió la memoria por completo. Como no tiene idea a dónde ir, pues Jake dice yo la llevo conmigo. Y le da posada en su posada. Es donde conoce a la hija de Jake. Y se llevan súper bien. Muy conveniente para la trama porque se llevan mal, imagínate. Para recuperar su memoria le habían dicho que haga cosas rutinarias, ¿no? Y la ponen a hacer los quehaceres. Pero le va bastante mal, resulta todo mal. Ya todo esto como pasa tanto tiempo con el Jake, como que parece que empiezan a fluir los sentimientos. En una de estas salidas encuentran nuevamente al santa maligno. Donde le regala esas bolas adornos navideños. Y Sierra se queda así pasmada porque le recordaba algo. Lo que pasa que ella de pequeña había recibido una bola similar de su madre. Pero aún no recuerda nada. Mientras tanto, en la posada slash hotel. Ya sabíamos que el Jake tiene problemas económicos con esto del hotel y que no va nadie. Entonces a Sierra se le ocurre hacer una fiesta navideña. Para que los que vengan, los invitados, donen, ¿no? Den una donación navideña. Y ustedes pensarán por qué el papá de Sierra no la está buscando. Porque él todavía no sabía nada y estaba de viaje. Los que sí sabían eran los asistentes. Pero como había salido con el novio este Todd. Y el novio todavía andaba perdido. Creían que estaban en una escapada romántica. Cuando llega el papá, inmediatamente se pone a buscarla. No la encuentra ella, pero sí encuentra al novio al Todd. Y los dos empiezan a buscarla. Mientras tanto, en la posada, la fiesta está viento en popa. Y la gente está donando como loco. Cheques y cheques y cheques que recibe el Jake. Cuando de repente, todo es dinero en esta vida. Porque llegan a arruinar este momento. El novio al Todd con el papá que reconoce en la sierra la abraza. Y dice, tú, tú eres mi hija. Reacciona despierta. Ella se ve muy confundida y se tiene que ir con ellos. Por cierto que ya recuerda un poco las cosas y lo que pasó. Todos se quedan tristes. Ni modo. No se le va a cumplir el deseo a la niñita. Ahora pues la sierra está cambiada. Ya no es tan materialista y ayuda en los quehaceres. Hasta hace su propio desayuno y su cama. Tanto así que hace una conferencia donde agradece a la posada de Jake. Dice que la trataron muy bien mientras ella se quedó ahí. Así que llegan bastantes reservas al hotel. Paréntesis acá porque esa señora que está contestando el teléfono no apuntaba a ninguna de las reservas. Entonces, ¿cómo iba a llenar el hotel? No importa. Supuestamente sí las apuntó así que iba a llegar mucho dinero, dinero. Y no se va a tener que cerrar la posada. A todo esto Sierra se da cuenta que no quiere a Todd. Entonces termina su compromiso. Y él tampoco está como muy afectado que digamos. Jake inmediatamente va a buscar el amor de su vida que sería la sierra. Y se dan el beso esperado por todos los que vieron esta película. Ahora son todos una familia feliz. Y así termina Falling for Christmas. Más que la película y la trama navideña estábamos contentos porque la Lindsay Lohan volvió a las pantallas y estábamos felices. Es más, al final de la película también suena Jingle Bell Rocks. ¿Qué más pueden pedir? En medio de la película es como que un poco densa y aburridita. Así como un poquito lo pueden adelantar. Pero la trama en sí en general sí está bonita. Está como para ver una noche navideña. Necesitamos comedias románticas. Así que no todo es guiones que van directo a los premios. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita. Y también anda a mi Instagram y a mi TikTok. Si no te suscribes va a ser parte del club de los sapos. Así que no seas sapo y suscríbete. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana con otro video. Chau y tú.